Gracias La pena me embatida Corazón Te ibas Para siempre De mi lado Después Que te entregué El corazón La pared Más orgullosa Del amor La pared Más orgullosa De mi vida Te ibas Si te sirve De mi lado Te ibas Pésame Para que Encuentes Lo mejor De mi vida Para que encuentres Quien te quiera Quien te quiera De tal manera Como yo Te quisiera Así Me dejé Me dejé Para que Por que Tus sueños Se hacen Realistas Para que nunca Nunca Subra De tal manera Como estoy Sufriendo Yo Sufriendo Sufriendo Yo Sufriendo Ha Subra Hum Un 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 Gracias.